Pocas personas en el mundo saben que Fútbol for Hope, el festival de fútbol juvenil que reúne equipos de bajos recursos del mundo en torno a la reconciliación y la tolerancia, comenzó en el barrio Antioquia de Medellín en 1996 con el nombre de Fútbol por la Paz, Copa Andrés Escobar. Sentí la necesidad de crear un legado a raíz de la muerte de Andrés y dejé de estudiar mi doctorado, terminé ese día, empecé a estudiar el fenómeno de la violencia y dos años después empezamos a trabajar un proyecto que se llamaba Fútbol por la Paz. Fútbol for Hope es financiado por la FIFA y por la ciudad que alberga la Copa del Mundo y responde a la necesidad de la entidad de llegarle a las comunidades vulnerables por la violencia, la prostitución y las drogas. Es algo que a todos los brasileños nos gusta, a todos nos gusta jugar y este festival es muy importante para que los niños vean qué es el fútbol, cómo es la evolución de este deporte. Los partidos duran 10 minutos, no tienen árbitros y lo que menos importa son los goles, cada equipo de 5 jugadores con mínimo 2 mujeres en el campo. Antes, durante y después lo que importa es la resolución de conflictos entre los jugadores que terminan siempre fundidos en un abrazo. Fútbol for Hope 2014 cuenta con 32 equipos de 26 países, se realiza al interior de una villa olímpica construida en un barrio perimetral de Río de Janeiro conocido como Cayú y se realizará hasta el próximo 10 de julio.